Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El director de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato fue separado de su cargo luego de haber sido denunciado a través de la ventanilla UGénero, informó la institución mediante un comunicado en donde expone, sin mayores detalles, que la denuncia se recibió el pasado 21 de junio y tras un análisis de pruebas existentes, se tomó la determinación de rescindir la relación laboral con el director de la División el pasado 5 de julio. Dos policías municipales fueron abatidos a tiros en la colonia Independencia en San Miguel de Allende después de haber recibido un reporte de robo. Los uniformados se dirigieron al lugar de los hechos. Ahí, los policías fueron recibidos a balazos, quedando ambos tirados sobre la acera ya sin vida. Con este crimen, suman al menos 21 homicidios de policías en el Estado en lo que va del año. En Salamanca, un fuerte olor fétido causó síntomas de intoxicación como dolores de cabeza, vómito y mareos a la población. Al menos nueve personas fueron atendidas médicamente, lo que preocupó a vecinos de puntos como la zona centro, Nativitas y La Cruz, quienes en redes sociales publicaron la situación. La pestilencia permaneció hasta la tarde del miércoles. Pese a ello, hasta el momento, ninguna autoridad sabe de dónde provenía el olor ni tampoco de qué sustancia se trataba. El padre del exgobernador Miguel Márquez Márquez, Elías Márquez Padilla, a la edad de 92 años falleció. La misa de cuerpo presente se tuvo en el Templo del Sagrado Corazón en Purísima del Rincón. A la ceremonia asistieron miembros de la clase política de distintos partidos, así como ex colaboradores y familiares. Fue el exgobernador Miguel Márquez quien encabezó las exequias de su padre, descanse en paz. Los pacientes del viejo Hospital General Regional de León fueron trasladados a las instalaciones del nuevo nosocomio en un procedimiento que comenzó a las 6.14 de la mañana y concluyó alrededor de las 2 de la tarde, hora en la que también dejó de prestar servicio el viejo hospital. ¿Cuál es la prisa? Bájale a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Recuerde que la información completa la tiene nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.